En este programa queremos en especial a la gente de Cholulna Y ahora nos vamos Conozca el magnético disco móvil Vamos a la cumbia, el número se llama y se titula El regreso, el regreso de sonaje y tambor Es el grupo los juniors Toda la bandera cumbiambera, venga Toda la bandera chameadora, bailadora Bueno, dos y tres Una y otra vez San Gregorio Zacapetua Con Cholula Puebla Ya presente, venga Sonaja y tambor Venga la música cumbia Toda la bandera chameadora, bailadora Toda la bandera chameadora, bailadora Y que retumben esos graves Que aumentan luces Que bailen las luces Ahora que vengan las pantallas Es el Matrix Y la trompetita Y la trompetita Yo presente, venga Toda la central de la cumbia Hasta para el mero mero Y hay como Narca Tommy Carlos Salazar Wilmer Romero Jorge Díaz Con un chambazo bien perrón Rock, 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 rock Chamba Ah, pero que sabor, venga El sonido magnético Los principales festejadas Feliz Flores Para todas las familias Flores De Mantel y Largos La gente de Toluca Cholula Y a Clisco Puebla La banda Chilanga Cuando está acompañando Venga Jandro Ramírez El sonido Estrella latina Goza Los hechos bajos, eh Agarrando el viento, venga Y esto fue Un éxito más del magnético Ortega Y los magnéticos Salupa el cotorro El chuco El Wilson Es el Leo El Botas Todos los que voltaron Seis Ocho Peirich Puro Astros Toda la banda Que presente, venga Todo el aparato La raza Los que escuadrones Toda la banda Antras Lodas de Peirich Lodas de Chicago Otro cachillo, venga El sonido El sonido maniático De Liceo Castillo Siempre con Proye para el sonido Maliki Los maliki Maní Presente Para la señora Mari Luis Esposo El señor Enrique El sonido Estrella latina Toluca La Bella Lo anda De Cholula Y esto fue Un éxito más Del maniático Ortega Y los maniáticos El sonido maniático Ortega Orte mamás Discomóvil Ortega Juanito Live Juanito Live La Chamba Manía Desde la urbe de Hierro New York Primo que sa Primo que sa Pan 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 Pancho Pan 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 Pancho Martínez Chamba 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 Con este número Nos vamos Con este número No le decimos adiós A la próxima Gracias a la gente Que nos está acompañando Si señor Los de Cumbia Con esto nos vamos Gracias a la gente Que estuvo presente Muchas gracias El último tema De la noche Ya nos vamos Con esto nos pedimos Que lo quita La Bella La gente de Acrisco Puebla La gente de Cholula Hasta la próxima Que Dios me lo bendiga Con esto nos vamos Ajá La festejada Kelly Flores Su papacitos El señor Enrique Juan Mari Flores Dios me lo bendiga Ya nos vamos La gente que nos está Acompañando Con este número Nos vamos Que Dios me lo bendiga Sonidiano Nueva York Esta noche Estuvo presente Ajá Hasta la próxima Pedrito Luna Ya está Ya está cheleando Ese Pedrito Luna Sonidiano En Nueva York Con un chambazo Bien perrón Chambazo Sonido Maliki La Malikimanía Sonido Pasión Latino Ya nos vamos Gracias a todos los padrinos Hasta la próxima Que Dios me lo bendiga De esta manera Nos vamos Toda Acrisco de las Bellas Flores Esa noche Que nos estuvieron acompañando La gente de Cholula Cholulita la bella Pero que bella Y Dios te cuya Ni son Maliki Como pocos Eso ya lo sabemos Algún día moriremos Allá en el cielo Iremos Desde ahí Nuestro apoyo Mandaremos Dónde en venta Que nunca te vayaremos Y en cada Estas tocadas Ahí estaremos Llegó toda la Maliki Manía Toda la Maliki Manía Con un chambazo Bien perrón Chambazo Y toda la bandera Chamedora Veldora Esa noche Ajá Ya nos vamos Señores Gracias Hasta la próxima Que Dios me lo bendiga La Loquita la bella Pero que bella Sonideando Nueva York El lente más que achandote Juanito Online Ya venimos Llegamos Sonido Chambón Nos reportamos Llegó toda la Maliki Manía Te apoyamos De corazón Gracias Laurita Irene Andy Luna Esa wife Lana Rumita Karin Ahí está para la Selly Ahí está para Lupita La reina Pepas Es el chacal Jesse Edwin Luna El cocho Liñote Ahí está para Angelito Es el copetón Artista Maestro Ahí está para la chica Perea Para Memo Y todos los que faltaron Toda la Maliki Manía Chambazo Perrón Chambazo Y se oye Pancho Quiero un salú perro Toda la gente San Juan América San Francisco Cuapa Ahí está para el Cheve La Jesse El Cabo Ahí está para La Floyd Chente Toda la raza San Juanito Meca Ya nos acompaña Con un panchazo Bien perrón La banda de Michoacán Gracias Hoy estuvieron presentes Nos vamos Hasta la próxima Dios me lo bendiga A todos los padrinos Muchas gracias Gracias a los padrinos Nos vamos Nos vamos Último cachito Perrón Los de cumbia Haciendo retumbar La estatua de la libertad Los de cumbia Chambazo Chambao 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 Aquí lo pueden encontrar en cabina Si no lo pueden encontrar a través de Facebook Pancho Martínez, sonido Chambao El más Chambas, ahí estamos A través de Facebook, hasta la próxima